Aficionados que viven la intensidad del deporte más hermoso del mundo. Estamos a punto de dar la patada inicial de este partido. ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Ruena el balón! ¡Vamos allá! ¡Kira la larga! ¡Me late! ¡Me late! ¡Muy bien, eh! ¡Buena habilidad frente al rival! ¡A menos esto es Aaron! ¡Bien! ¡Siguiente! Bien, volvemos con el 1-0. ¡Pásala! Reto en el último tercio. ¡Tira el centro! ¡Sigue el 1-0 abajo! ¡Adiós! ¡Al gol de verdad! ¡En 20! ¡Sin tiración! ¡Que se escuche, México! ¡Arriba esos gritos! ¡Adiós, órale! ¡Alegó el peligro! ¡Pásala! ¡Dos a cero y se empiezan a alejar! ¡Muy bien! ¡Aquí regresamos! ¡Aca que llego! ¡A la suerte, amigo! ¡Una gana contra uno en el enfoque! ¡Qué tapón en esta zona tan peligrosa! ¡No, pásame más! ¡Un gol ideal para buscar el empate! ¡Y se reanudan las hostilidades! ¡Poca, toca! ¡Aca, toca! ¡Acá, pásamela! ¡Acá, lá! ¡Excelente oportunidad en el 1 a 1! ¡Excelente gol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Retoman el juego con un 3 a 1! ¡A una! ¡Este gol podría ser la luz de esperanza para el equipo! ¡3 a 2! ¡La diferencia ahora es de un gol! ¡3 a 2! ¡Reiniciamos la acción! ¡Un minuto para el descanso! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Bien, bolas! ¡Pásala! ¡Sácala rápido! ¡Cuándo es contra uno en el fondo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, México, México! ¡Venga! ¡Está por terminar el primer tiempo! ¡Este gol les caería fantástico! ¡El partido ahora está 4 a 2! ¡Venga, México, México, México! ¡Venga, México, México! ¡4 a 2! ¡El partido continúa! ¡Hermoso primer tiempo! ¡Corran para ir al baño que nos espera la segunda mitad! ¡Venga, México! ¡Venga, México! ¡Venga, México! ¡Venga, México, México! ¡Venga, México, México! ¡Venga, México, 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 México! ¡Y volvemos al juego! ¡Y vuelven al ataque, País! ¡Cinco a dos! ¡Qué partido! ¡Cuántos goles! ¡Y se reinician las acciones! ¡Ocho gol más! ¡Paren la masacre! ¡Paren el juego! ¡Ya está muerto! ¡Muy bien! ¡Aquí regresamos! ¡Pásala! ¡Bien! ¡Bien armadas a jugar! ¡A la muerte, amigo! ¡Granda entrada por el balón! ¡Es muy preciso esta forma! ¡Trepo en el último tercio! ¡Y ahí está! ¡Enorme! ¡Sobresaliente! ¡Y se reanudan las hostilidades! ¡Toca! ¡Toca! ¡Entró bien! ¡México! ¡México! ¡Que nos escuchen en todo el mundo! ¡Uno contra uno en el fondo! ¡Eso! ¡No se desesperen que ya regresamos! ¡Voy! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué buen gol! ¡Se pone en movimiento el balón! ¡Quedan 30 segundos! ¡Es ahora o nunca! ¡Y llegan a convertir! ¡Adiós partidos! ¡Batón en el momento justo! ¡Y la esperanza no se pierde! ¡Eso es lo más importante! ¡Vamos, muchachos! ¡Y retomamos la acción! ¡Dale, dale, dale! ¡Diez, dos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres! ¡Dos, uno! ¡Y se acabó! ¡Final del partido! ¡Así se lo hace! ¡Final del partido divino hoy! ¡Pero esto no habría sido igual si no pudiéramos una acción tan hermosa!